¡Eso continúa! Yo pensaba que en la lluvia no se íbamos a gozar Me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré, me gozaré Me gozaré Satán de la salón y aladaré Me dando una vuelta, me gozaré Satán de la salón y aladaré Me dando una vuelta, me gozaré Santo, santo eres tú, todo poderoso eres tú Santo, santo eres tú, todo poderoso eres tú Satán de la salón y aladaré Me gozaré, Satán de la salón y aladaré Me dando una vuelta, me gozaré ¡Aleluya! ¡Viene! ¡Mana! ¡Hielo! ¡Vamos a la bala, vamos a la bala! ¡Alábale con vos, alábale con vos, alábale con vos, alábale con vos! ¡Vamos a danzar, vamos a danzar, vamos a danzar, vamos a danzar con vos de alegría! ¡Sí! ¡Esa muertecita de alegría! ¡Esa muertecita de alegría! ¡Esa muertecita de ego! ¡Esa muertecita de alegría! ¡Sí! ¡Vamos a danzar, vamos a danzar con vos de alegría! ¡Como soy alegría! ¡Satán de la salón y alabale con vos, alábale con vos, alábale con vos, alábale con vos! Con las palmas arriba te alabaré y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré y dando una vuelta me gozaré Como las aguilas volaré y con los cordaritos yo saltaré Como las aguilas volaré y como corderitos yo saltaré Una vez más Con las aguilas volaré y como corderitos yo saltaré Porque me has dado la vida y te alabaré y te adoraré Porque has cambiado mi corazón y te alabaré y te adoraré Porque me has dado la vida y te alabaré y te adoraré Porque has cambiado mi corazón y te alabaré y te adoraré ¡Vamos! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Yo puedo saltar, cantar con libertad Yo puedo danzar, cantar con libertad Yo puedo saltar, cantar con libertad ¡Vamos con libertad, cantar con libertad, cantar con libertad, cantar con libertad Y dando una vuelta me gozaré y te adoraré y te adoraré Porque me has dado la vida y te adoraré Y adoraré, porque has cambiado mi corazón Y alabaré, y adoraré Porque me has dado la vida Y alabaré, y adoraré Porque has cambiado mi corazón Y alabaré, y adoraré A ver, todo con la manito levantada Con la mano levantada para el rey Con la mano levantada para el rey Arriba, arriba, arriba Que siga la alabanza Que siga la alabanza, que siga Que siga la alabanza, que siga Que siga la alabanza, que suba Que suba, suba, suba Que suba mi alabanza, que suba toda la banda Aleluya Vamos danzando Vamos danzando Mi hermana Tigre, mi hermana Emily Mi hermana Elida Vamos congos, vamos congos Vamos congos Aleluya Vamos, carállale Cristo nos hizo imprescindible Cristo nos hizo imprescindible Así es, mi hermano Tú eres libro para la vara, señor Saltando y lanzando Dilo, dilo Como las águilas Volaré Como cordarito yo saltaré Porque me has dado la vida Te adoraré Te adoraré Porque me has cambiado Mi corazón Te adoraré Dale palmas Dale palmas Hay libertad en tu vida Hay libertad Hay libertad